Por esta calle a lo largo llorando estoy No hallo lo que yo busco, más bien me voy Por esta calle a lo largo llorando estoy No hallo lo que yo busco, más bien me voy Me voy, me voy, me dejo llorando estoy No hallo lo que yo busco, más bien me voy He sembrado una esperanza, llorando estoy He concejado un olvido, más bien me voy He sembrado una esperanza, llorando estoy He concejado un olvido, más bien me voy Me voy, me voy, te dejo, llorando estoy He hecho lo que yo busco, más bien me voy A los que yo he presente, llorando estoy Un pelo mal cantado, más bien me voy A los que yo he presente, llorando estoy Un pelo mal cantado, más bien me voy Me voy, me voy, te dejo, llorando estoy Un pelo mal cantado, más bien me voy Adiós, 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 adiós Un pelo mal cantado, más bien me voy Adiós Adiós